Yo creo que el equipo a través de estos cinco partidos ha mostrado mucho carácter. Un equipo que sabe que tiene que llevar la iniciativa, algunas veces se da, otras veces no tanto. Pero está tratando de jugar como entrena y esa es una satisfacción que le queda siempre al entrenador. Bueno, nosotros desde la primera fecha que dirigimos contra Once Caldas, elegimos una nómina. Yo creo que el equipo ha tenido buenos partidos. Vamos creciendo, vamos dando pasos hacia adelante. Y este es un torneo muy largo. Vamos a tener ahora, aparte del partido nacional, vamos a tener partido de mitad de semana. Y vamos a tener tres partidos en menos de una semana. Así que seguramente alguno de estos jugadores también va a poder tener oportunidad más adelante. Este junior está conformado para pelear lo más arriba posible, para llevar a junior a los puestos donde se merece. Yo siento que el equipo defensivamente viene mejorando. No tengo duda de que en estos tres partidos que vienen van a ser muy importantes poder contar con todos los jugadores. Gracias. Gracias.